Gloria a Dios, la razón por la cual venimos a la presencia de Dios es para saber lo que nosotros contenemos, si Dios no nos alumbra nosotros no sabríamos cuán sucios somos por dentro pero gracias a Dios que nos muestra, Dios le mostró a nuestra hermana algo hermoso solamente cuéntales y con las cosas que traes aquí lo que el ser que tuviste te dijo que hicieras, lo del otro lo puedes obviar Yo iba yo a ver un trabajo y para entrar a la calle tenía yo que pasar un barrote blanco pero había un hombre de buen parecer, yo sabía que era simpático nunca le vi la cara, siempre le vi solamente del cuerpo hacia abajo y era fuerte ese hombre y cuando entré a la calle me dio un ticket para pasar y fui a ver el trabajo y me lo habían dado y cuando regresé volvía y voy a meter otra vez mi ticket para salir pero me tomó de aquí del hombro y me dijo ven te voy a enseñar algo y cuando no me dio miedo era un hombre respetuoso y cuando me enseñó lo que cuando vi lo que estaba haciendo yo me quedé sorprendida porque dije ¿qué es esto? o sea en mi mente razonaba como persona y de repente levantó sus manos e hizo esto Ahora vea lo que ese ser le enseñó Si no, si los que están atrás pueden pararse si gustan para que puedan ver o incluso si quieren muévanse un poquito vamos a romper el protocolo lo importante es que usted pueda ver lo que el Señor le mostró a ella Ok hermana Él levantó su mano pero agarró un cacho de plastilina así pero sus manos eran grandes y empezó a hacer esto así y vi dos bolas de aquí de plastilina y agarró un tanto y le hizo esto así y lo empezó a mezclar y cuando lo empezó a mezclar se empezaron a mezclar los colores y me dijo esto esto es la contaminación es como un matrimonio que cuando se contaminan en el matrimonio es uno cuando se contaminan con la inmundicia se hacen uno entonces dice cuando esto se revuelve así la inmundicia se contamina con uno y nos hacemos uno y cuando lo vi que empezó a mover así las manos esto yo dije ya lo entendí y me dijo ya te puedo decir cuando desperté solamente el Espíritu Santo me habló no unais a yugo desigual yugo desigual pero esto pasa cuando nos contaminamos nos hacemos uno eso fue lo que me mostró y ya me dejó ir y yo salí de ahí gloria a Dios hermanos thank you a Dios thank you thank you por eso gracias Jesús ahora tenemos una una cosa más el Señor hermanos amados en lo que preparan esto mi oración y petición al Señor es que nos dé testimonio el Señor individualmente porque es vital que cada uno reciba el testimonio del Señor porque si no lo recibe usted no sabría cómo lo ve el Señor y no sabría en qué peligro usted está el viernes el Señor nos habló hermosamente las glorias de Jesús Jesús y dijo tres cosas que para participar del rapto tenía que haber tres cosas amor perdón y santidad si esto no está en una persona que no ni siquiera se engañe sola que se va a ir no se va a ir no importa cuántos ha servido ni cuánto ha hecho si no tiene esto la persona no se va la gente allá afuera dicen que por haber creído en Jesús se van eso no es verdad no se van a ir van a ir a la tribulación por eso es que Dios está hablándonos ahora vamos a ver esto por favor los vasos tú explicas como el Señor te lo dio el mismo día que le dio la visión a María estaba yo viendo jugar a los niños aquí en la escuela pero yo tengo el hábito de estar hablando con Dios y de repente me dio esta visión vi dos vasos y me dijo nosotros cada uno de nosotros somos un vaso y me dijo y me dijo es el mundo en el mundo hay contaminación mucha gente se contamina y en un vaso dijo que no cuida su vida mete mala información información que pesa como noticias me dio claro las palabras iras envidias déjenme encontrarlas celos avaricias no les importa no les importa su vida hoy en lo que sea en todo el tiempo y lo que lo que me impresionó fue que dijo los dos vasos son cristianos pero no cuidan con quien conviven a veces reciben cosas que parecen no muy malas pero no lo cuidan y siguen contaminándose vienen y solamente tratan señor perdóneme pero solo lo revuelven no se limpian no se arrepienten dijo pero otros dijo buscan mi palabra obedecen sirven a las viudas a los huérfanos a los encarcelados cuando yo venga les voy a hablar y ellos van a estar limpios y a todo el limpio va a participar de mi santidad y el que participa de mi santidad va a estar conmigo pero este va a querer venir a contaminarlo con algo de lo que tiene y como le cuesta a limpio sacar una información que le dan como una mala noticia en eso entendí yo que de repente me dicen una mala noticia y llego y contamino mi hogar uy que crees que pasó esto y esto y yo trato de limpiarme y digo señor pero por qué yo tengo que temblar porque el señor me mostró que estos tiemblan pero como le dio este que se ensucia esta información quiere que tiemble y esa persona no tiembla porque sabe la palabra de Dios pero le cuesta estar sacando lo que el otro vino a dejarle y el señor me dijo tengan cuidado con la contaminación lo que ustedes hablen es de lo que están llenos es todo lo que me dio Gloria a Dios gracias Jesús que hermoso hermanos amados ante las enseñanzas uno tiene que tomar opciones ojalá que todos tomemos lo mejor la decisión mejor es limpiarse mi oración es esa le pido a Dios que les dé testimonio me da mucha alegría que los niños estén recibiendo testimonio pero también anhelo que los adultos reciban testimonio porque el testimonio que nos puede decir la gente la gente solo ve por fuera la gente no sabe lo que nosotros pensamos y sentimos y nos pueden decir por lo que miran exteriormente que estamos bien pero el señor sabe lo que somos interiormente por eso mi petición es que ustedes anhelen y le pidan al señor que les testifique él por el espíritu santo de cómo él los mira y no nos engañemos hermanos aquí no nos engañemos porque eso no sería bueno muy bien creo que es clara la enseñanza muy clara y vamos a dejar ahorita eso confiando que usted ya lo entendió y que usted va a tomar la opción correcta ahora quisiera compartirle de algo que necesitamos saber hay diferentes tipos de contaminación hay contaminación física hay contaminación espiritual la contaminación física no nos separa de Dios nada nos pasa se puede enfermar si usted come con sus manos sucias tal vez de un problema de digestión pero eso no lo separa del Señor pero la contaminación que si preocupa y que si separa de Dios es la espiritual y esta contaminación es la que necesitamos entender lo que Dios nos habló es contaminación espiritual el compartir con obviamente con personas que no honran ni aman ni reverencian al Señor o les damos nosotros lo que tenemos o nos dan ellos no hay neutral tú y yo debemos saber si tú aspiras a hacer un vaso limpio debes saber que cuando te vas a reunir con alguien te expones a ser contaminado espiritualmente si no tienes convicción si no tienes principios te expones a que te cause en esta situación si no tienes libertad de decirle con quien convives que no te diga cosas malas se va a vaciar en ti todo lo que la persona piensa ayer tuve una experiencia con una persona llegó llegó donde estaba y dijo y me dijo cosas se fue y volvió a regresar dijo quiero quiero decirte un chiste yo lo miré le dije no me lo digas si es malo esa es libertad porque yo no tengo esa información en mi cerebro y no la quiero tener si es mala no la acepto no quiero saber eso y el hombre me dijo no no es malo ok le dije cuéntamelo me lo contó y me hizo reír pero tuve que saber que eso no me iba a ensuciar y es verdad no me ensucio si hermano tenemos que tener libertad como que que la gente va a venir a vaciarse yo vengo a recibir de Dios y luego cualquier vida viene y se vacía sobre mis oídos no así que es muy debemos entender ok quiero hablarle de una de los lugares altos en la palabra de Dios dice usted no lo busque porque va a ser mucho lo que quiero hablar y quiero que usted solo lo escuche deuteronomio no lo no lo va a salir no más porque es mucho no más así deuteronomio 12 2 destruirás enteramente los lugares donde las naciones que vosotros heredar 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 y sirvieron a sus dioses mejor te lo voy a decir deuteronomio no más dejémosla ella o si usted búsquelo lo que quiere es que sea rápido deuteronomio 12 2 dios dice destruye todos los lugares altos que es un lugar alto los lugares altos son lugares que la gente inventa y hace donde ellos van y adoran pensando muchos piensan que eso es lo correcto pero dios dice que no se debe hacer y que deben ser destruidos en los lugares altos hay un culto pero en ese lugar o en esos lugares se adoran ídolos un ídolo es una idea que una gente inventa inventan una figura inventan cosas y luego vienen y se postran y adoran eso en su mente piensan que es dios pero no es cierto es una invención de sus mentes y eso es una adoración idolátrica es totalmente contrario a dios cuando nosotros adoramos a dios en figura es como cuando una pareja está unida cualquiera de la pareja hombre o mujer que se contacta con alguien que no es su pareja eso es adulterio cuando una gente adora lo que no es dios está adulterando está siendo infiel a dios está teniendo contacto con una creación en lugar con el creador ese es adulterio espiritual es contaminante es contaminación cuando el pueblo de israel iba por el desierto hacia la tierra prometida un día el pueblo dijo cosas malas y dijo moisés para qué nos sacaste de egipto para andar aquí sin agua y tenemos hambre y sólo comemos este pan tan ligero y no nos sacia y dios oyó sus palabras y se airó el señor y mandó serpientes ardientes que los mordieran al pueblo los mordió y a los que mordían se morían y cuando vieron la congregación la gente que se estaba muriendo se arrepintieron y dijeron corrieron con moisés y dijeron moisés hemos pecado hablamos contra dios y contra ti órale al señor que nos perdone y le dice y el hombre oró y dijo dios por favor tenga misericordia y perdón y dios los perdonó entonces dios le dice a moisés haz una serpiente de bronce y ponla en un hasta en un palo alto y toda persona que le muerda la serpiente que mire la serpiente de bronce el que la mire no morirá y el pueblo ahora tiene una solución a esa situación que aconteció dios les dio eso era la mirada a la serpiente lo que lo sanaba observe hermano como la persona puede crear idolatría quien lo sanaba al mirar el fierro el bronce es un metal eso lo sanaba la obediencia lo sanaba la obediencia que miren esto era el momento cuando eran sanados que miren no era la serpiente no era eso pero la gente con el tiempo dice años y años cuatrocientos y más quinientos años seguían adorando a la serpiente donde estaba la serpiente donde la pusieron en los lugares altos en los lugares donde no estaba el arca era otro lugar allá estaba y sabe donde más iba la gente a donde estaban los lugares altos a donde estaba el arca la gente casi no iba ni los reyes porque los lugares altos son tan atractivos porque en los lugares altos hay corrupción abundante ahí uno puede hacer lo que uno quiera pensar como quieras sentir como quieras hacer lo que quieras está bonito los lugares altos son hermosos para los que viven corruptos ellos se deleitan en eso Dios pasaron muchos reyes cuando Salomón el hijo de David que subió al reino Dios le dijo por medio de David que edificara el templo le dijeron a Salomón y empezó a hacerlo pero antes de terminarlo él fue y adoró en un lugar alto verdaderamente era físicamente eran en los montes allá le gusta la gente allá arriba era un altar los altares son altos 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 de alto de altísimo cuando Salomón va ahí presentó mil holocaustos pensando que ahí estaba Dios y Dios después que sacrificó en la noche Dios le dio una visión un sueño y le dijo Dios ahí en ese lugar en ese lugar alto y le dijo pídeme lo que quieras y Salomón dijo Señor como podré gobernar este pueblo tan grande siendo yo tan joven déme sabiduría para poder impartir la justicia correctamente y Dios se gozó de haber recibido esa petición y Dios le dijo te voy a dar eso y te voy a dar riquezas y te voy a dar gloria que nadie va a ser como tú ningún rey va a ser igual que tú mucha sabiduría cuando despertó se dio cuenta que era un sueño después que despierta no presentó sacrificios en ese lugar se fue a Jerusalén y fue a presentar sacrificios donde estaba el arca porque sacrificó Salomón allá porque dice que todavía no había déjeme leérselo 1 Reyes 3 2 esa es la razón por la cual había esos lugares altos 1 Reyes 3 2 dice esto le voy a leer el 1 para que nos entienda si Salomón hizo parentesco con Faraón Rey de Egipto pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David entre entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor usted mira estaba haciendo la iglesia el 2 hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos aquí le voy a pedir su atención para nosotros que representan los lugares altos los lugares altos hermanos amados es los lugares donde se adora a Dios por ejemplo los los conciertos son lugares altos en esos lugares mis hermanos no hay sacrificios la forma de transportar la presencia de Dios ya está establecida como tiene que hacerse en este caso Salomón fue allá y el pueblo iba allá porque no tenían donde no tenían un lugar donde adorar pero cuando ya tuvieron un lugar donde adorar y dice la palabra que a pesar que estaba el templo la gente se iba a los lugares altos y ellos vieron como la gloria descendió en el lugar y toda la cosa y a pesar de eso se iban a los lugares altos que es eso hermanos amados la gente crea idolatría con tanta facilidad les tocan sus almas eso eso es bueno para una gente que inicia alguien que está totalmente perdido porque ellos se les tiene que dar dulces para traerlo pero una persona que ya sabe quién es y cómo es Dios todavía necesita dulces para saber dónde está la presencia dónde dijo Dios qué sucede cuando se reúnen en esos lugares realmente sus mentes fueron cambiadas realmente expusieron su cerebro delante de Dios Señor mire lo sucio que estoy aquí está mira cuán perverso soy realmente hubo un contacto donde hubo un arrepentimiento profundo que al día siguiente una nueva persona sólo salen emocionados con los mismos pensamientos los mismos deseos nada nada pasó en su interior esos son los lugares altos la gente se deleita pero qué están sacando de eso nada sólo se deforman uno tiene que saber dónde está el arca tiene que saber dónde está el arca y ahí es donde se debe presentar sacrificios ahí es donde nosotros debemos honrar al Señor Dios usó a varios reyes para destruir los lugares altos y la gente lo seguía haciendo Ezequiel fue un rey que amó a Dios con todo su ser y cuando él sube ya estaba como rey amaba tanto a Dios y veo que la gente en lugar de ir al templo no estaba el arca se iban a los lugares altos porque iban allá porque ahí estaba la serpiente ahí estaba llegó Ezequiel y destruyó todos esos lugares y destruyó la serpiente porque dice y no se lo estoy leyendo pero ahí están reyes dice que la gente le presentaba incienso a la serpiente imagínense hermanos llegaban y se arrodillaban creían físicamente incienso y lo prendían usted ha visto cuando le hacen a los monos y le hacen así así le estaba haciendo el pueblo de Dios a ese pedazo de metal porque no iban y así hacían allá en el en donde está el arca en Jerusalén porque no podían hacer eso cuando tenían que llegar al arca donde estaba el templo tenían que entrar con sacerdotes tenían que traer corderos tenían que entregárselo al sacerdote y que el sacerdote viniera y matara ese animal después que lo mataba tenía que agarrar la sangre de ese cordero y rociar a ese hombre esa persona que traía ese cordero para limpiar todo su pecado y luego podía entrar porque los lugares altos son tan fáciles porque no necesitan sacerdotes no reglas van como quieren hacen lo que quieren a la hora que quieren esos son los lugares altos desorden nuestro Dios tiene principios tiene orden hermanos y debemos caminar en orden como el Señor manda en su palabra hace años el Señor me mostró una visión me mostró el monte de Sion lo vi y es un monte en su parte la base es un monte muy amplio pero cada vez que va elevándose se va haciendo más angosto hacia arriba y el Señor me mostró yo vi vi que en medio de ese monte había escaleras que permitían subir y en lo que iba ascendiendo veía personas al lado derecho al lado izquierdo estaban en el monte de Sion hermanos en la parte de abajo como estaban tenía no sé cómo se llama esa la la camiseta esa que nomás tiene tirantitos aquí y tenían su pelo como querían un poquito largo y una guitarra de esas que no es malo hermano este es un concepto mis hermanos esto es revelación yo lo vi y estaban pero estaban desbordados de veras se ve que estaban prendidos pero era su carne no era la alabanza para Dios era para su yo le estaban cantando a su capacidad seguí subiendo y entre más arriba menos gente hay a la gente no le gustan los frenos a los cristianos no les gustan los frenos porque donde hay frenos pues obviamente se siente pero entre más arriba la gloria es distinta bendito Jesús que íbamos subiendo había una subida así era alta hermano no te puedo decir cientos o no sé cuántos pies pero era muy alto cuando llegamos a la parte de arriba había una parte un plan un plan y ahí la escalera hacía así mira y en ese lugar ya no era escalera en ese lugar era una tierra pero al final de esa inclinación que estaba ahí estaba la nube de gloria estaba la gloria de Dios cuando terminamos de subir la parte desde abajo y llegar hasta el primer en esta parte estuvo estuvo antes que nosotros una congregación y esa congregación se estaba yendo hacia abajo estaban dejando ese lugar y cuando lo estaban dejando yo le dije adentro de mí yo me gocé porque no teníamos un lugar nosotros cuando ellos se fueron dije thank you thank you thank you me puse feliz cuando me di cuenta ese lugar que ellos tenían lo tomamos nosotros y yo tenía una espada hermano y esa espada había árboles que había que mover porque hermano había que alabar a dios y hermano agarro la espada aquí uno usa las golpeas así para cortar allá no era así un cuchillo caliente en mantequilla ningún esfuerzo ningún esfuerzo solo era poner la espada así era como se removían las cosas por qué se fueron los que se fueron de ahí es un peligro cuando ya estás en un nivel puedes el diablo engañarte con que tú eres algo pero superior y que eres algo especial y que como tú no hay nadie más y se empezaron a hinchar wow wow una vez que una persona se hincha ya está contaminada con ideas ya no puede estar en ese nivel se tiene que bajar se tiene que bajar el salmo 15 dice señor quien habitará en tu monte santo quien quien habitará en tu en tu santa morada monte santo es el monte de alabanza y dice quien habitará en tu monte santo el limpio de manos hermanos yo sé que muchos pueden cantar hermosísimo pero si no tienen sus manos limpias si no tienen un corazón limpio si hacen maldad al prójimo no importa cómo canten como ángeles pudieran cantar si su condición interna es sucia tienen que caer quien habitará en tu monte santo el limpio de manos el puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas oh es que yo es que usted ya se cayó si ya está caído hermano Dios solamente Dios debe ser honrado en ese lugar nadie más nadie más que él por eso se fueron en esto mis hermanos no pequemos usted tiene un lugar donde adorar a Dios cuántos años anduvimos allá errantes allá andábamos no se acuerda hermano porque andábamos allá porque no teníamos un lugar se acuerda era duro ahora ya tenemos donde adorar hoy tenemos donde exaltar y bendecir al Señor usted tiene que traer su vida su cera al Señor aquí y adorarlo y que Dios lo bendiga en abundancia hermano el corazón de Dios es muy hermoso hermanos pero quiero mostrarle un poquito esto no es no es con el ánimo de hacerle daño a nadie hermanos yo platiqué con los hermanos y le dije hermanos realmente es hasta que Dios nos abre el entendimiento yo nunca había visto esto nunca lo había entendido pero ese es el tiempo dije hermanos tenemos que enseñarle a la iglesia la iglesia no tiene que andar ahí se enferman comen cosas aceptan cosas no tienen que estar en su casa tienen que comer la palabra del Señor para que estén sanos y fuertes Proverbios 15 18 dice el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová Proverbios 15 18 ok solo eso dice el sacrificio la alabanza es un sacrificio ¿verdad? dice que una persona que es impío impío es alguien impío es alguien que no reverencia al Señor ese es un impío ok pero ¿puede un baby reverenciar al Señor? no no puede porque no tiene todavía la luz que necesita la reverencia es algo que va dándose de día en día el que llega a reverenciar a Dios es porque su entendimiento ha crecido esa reverencia eso no es un accidente es un aprendizaje y uno sabe cómo es el Señor y entonces uno ya lo empieza a respetar cuando uno no sabe nos acepta el Señor nos acepta mire donde estaba Salomón en los lugares altos y Dios le habló ahí a mí me ha hablado Dios ahí cuando empecé yo nunca he ido a esos lugares Dios me ha guardado no sé porque yo no soy de ese tipo pero Dios habla pero cuando ya tiene su casa debe ir a adorar donde está la presencia de Dios muy bien ahora veamos a David David fue el hombre que más en el antiguo testamento un hombre que buscó a Dios con todo su ser a través de la alabanza fue el dulce cantor para los oídos de Dios era su cantor favorito un día un día quiso traer el arca porque no estaba donde él estaba en donde él estaba cantaba Dios sí pero el arca no estaba donde él estaba que hizo voy a traer el arca para cantarle a él y fue por el arca era joven y cuando la traía antes cuando hizo todos los preparativos dice que eran 30 mil personas que se congregó para ir a traer el arca usted puede imaginar ese número qué culto hermano imagínate todos cantando en voz fuerte eso tronaba hermano cualquiera que lo viera diría dijo ahí tiene que estar Dios y si estaba pero estaba lo estaban llevando de una manera incorrecta agarraron el arca prepararon una carreta pusieron dos bueyes y pusieron el arca sobre la carreta Abinadá tenía dos hijos eran levitas los levitas los levitas no podían tocar ningún implemento del altar físicamente no lo pueden tocar ni ver físicamente la función de los levitas era transportar el arca o transportar todo lo que los implementos que se ocupaban dentro del altar el altar del incienso el candelero la mesa de los panes de la proposición todo lo que se ocupaba ahí lo transportaban los levitas y estas gentes que están llevando ahorita el arca usted puede imaginar ayúdeme con su mente vea los bueyes y vea también el arca sobre una carreta nueva bonita usted vea ahí o se llamaba uno de sus hijos de Abinadab está delante del arca guiando a los bueyes y usa el otro hijo va atrás y los líderes todos alrededor del arca David andaba danzando regocijándose hermano pero gritando como como si fueran locos de tanto gozo y todos andaban así hermano quería David la presencia de Dios con él en su casa y ya iban en lo que iban avanzando ahí ojalá va los bueyes y usa les pegaba para que caminaran en el camino Dios hace que los bueyes tropiecen y cuando los bueyes tropiezan la carreta se mueve y el arca va a caer y usa que va atrás cuidando el arca wow no se vaya a caer no se vaya a bajar Dios de aquí pum la puso ahí pum lo mata Dios recuerde los levitas no podían ni ver físicamente ni tocarla los únicos que podían verla y tocarla eran los sacerdotes los sacerdotes eran los que las cubrían todo lo enredaban lo envolvían con pieles de tejones y hasta entonces podían entrar los que le iban a cargar usa va detrás y ve que el arca se va a caer y mete la mano para que no se caiga y Dios mata a usa David queda impresionado asustado hermano usted puede imaginar 30 mil personas todas eufóricas todas eufóricas de felicidad y de repente Dios mata a alguien y David se queda y que hace David se asusta dijo no puedo llevar el arca a mi casa porque dijo eso porque me va a matar hermanos la razón por la cual Dios hizo esto es porque estaban llevando el arca en bestias en crónicas dice que los que tienen que cargar la presencia de Dios son los sacerdotes los levitas en sus hombros no en bueyes el hecho de que sean bueyes son animales así se comporta la gente cuando no reverencia al Señor como bestias queriendo llevar la presencia de Dios a su manera no es a la manera de uno ahí yo les iba diciendo mira vamos con los bueyes y hagamos la carreta él es el que estaba guiando el culto a todos los estaba llevando de una manera incorrecta y todos estaban de acuerdo y también usa vamos vamos que la presencia se quería bajar desde el principio no puede alguien agradar a Dios si no presenta sacrificios como pretende llevar la presencia de Dios con pecado como puede pretender que Dios esté de acuerdo con la persona si está mugroso donde donde tiene que estar primero que nada un sacerdote tiene que estar arrepentido y pedir perdón por sus pecados y todos los que van ahí tienen que arrepentirse y limpiarse su mente y su corazón porque si no su servicio es abominación en Isaías dicen piensas que porque no te he dado piensa que yo soy así pero te voy a dar dijo para que aprendas que yo no soy así hermanos amados esta gente estaba llevando la presencia de Dios sin sacrificios sin corderos puede el hombre acercarse a Dios sin haber pedido perdón es ignorancia hermano cuando David dijo no la puedo llevar regresó el arca en la casa de obede dom quédate la dijo porque Dios quiso estar con obede dom obede dom era otro levita pero era reverente era respetuoso hermano le hacía Dios así por favor señor mire este lugar es para usted grande quédese aquí con nosotros y Dios estaba contento de estar con alguien que lo amaba Dios estaba feliz dijo gracias obede don que me amas tres meses estuvo señor con él y dijo te voy a bendecir obede don te voy a bendecir mi hermano le dio de todo la gente se dio cuenta y llegaron las noticias con David David ya sabe lo que está haciendo Dios con obede don no lo ha bendecido como no tienes idea dijo voy a ir por el arca necesito el arca y hermano se dio prisa ya había preguntado como se debe traer el arca de Dios esto no lo voy a leer pero usted lo va a leer en su casa primera de crónicas 15 ahí describe todo como él trajo el arca hermano ayer un hombre me decía ese mismo hombre me decía dijo yo quiero ser como tú ahora dije señor del cielo pues tienes que tener lo que yo tengo te invito porque vamos a tener un evento dijo pero va a haber esa cosita y va a haber algo mejor que eso mejor dijo whisky más que eso y me decía más le dije y dinero nos da todo quién es dijo tienes que venir tienes que venir bueno yo voy solo si me dejas llevar mi cajita con cosas tú vas a venir le dije pero sin esas cositas hermano traigamos a la gente a Dios no a una religión a una relación profunda déjeme mostrarle quiero leer esta este es un pensamiento que alguien escribió y me gustó se ha preguntado por qué Dios mató a usa por haber tocado el arca cuando los hasta cuando los filisteos que eran los enemigos de israel tocaron el arca con sus manos no eran sacerdotes y agarraron el arca se la llevaron y Dios no los mató pero sabe que les hizo porque ellos no sabían israel sabía la ley y no quería obedecer ahí los trató así como suavidad se llevaron el arca lo pusieron en su templo de los como se llama dagón su templo de los filisteos y dejaron el arca ahí y la noche estaba su competidor del señor ahí y el señor que le quita la cabeza no 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 la primera ocasión le le di un golpecito y lo puso en el piso la primera noche lo tiró al piso hermano físicamente lo tiró al día siguiente vienen los sacerdotes de dagón y lo que te pasó y lo ponen otra vez en su altar y y lo dejaron ahí la siguiente noche dios lo miró otra vez y que le quita el cuello y los brazos y los pies y allá quedó tirado solo el tronco y vienen al día siguiente los sacerdotes de él que te pasó como ellos no entendieron entonces dios les puso tumores a todos ellos no entienden lo que soy déjame enseñarte algo y les puso tumores a todos y qué pasó se asustaron cómo haremos dijeron cómo haremos para que el arca se vaya esto es de dios que lo está haciendo o es un accidente y consultaron a alguien hermanos hermanos y dijeron hagamos tomemos unas vacas que tengan su becerro recién nacido que quitemos el becerro y hagamos una carreta pongamos el arca encima y dejemos que se vaya el arca sola con los bueyes si si se va derecho dios hizo todo esto pero si no se va por ahí entonces fue un accidente ellos si pusieron el arca con las vacas y la carreta y no los mató hermano no no los mató pero antes de irse todos tuvieron que pagarle a dios dijo que haremos para que nos limpie consultaron uno de ellos sus sacerdotes y paguenle al señor su ofrenda y sabe que hicieron tumores de oro de lo que tenían ellos les puso hicieron tumores de oro y se los pusieron en la carreta en donde estaba el arca le pagaron a dios hermano dios es fuerte hermanos no necesita que lo defendamos él nos defende a nosotros hermanos amados miren lo que dijo este hombre y me parece bonito los filisteos dice la diferencia entre los judíos y los filisteos fue que los filisteos si tocaron el arca y no fueron destruidos oiga lo que dice parece ser cuanto más cercano esté un hombre a dios más solemne solemne hermanos hermanas más reverente y rápidamente será juzgado por cualquier mal que haga entre más cerca está una vida de la presencia de dios y se atreve a hacer cositas hermano moisés hablaba con dios de boca a boca moisés hablaba y dios era así así quien le diría que dios amaba mucho moisés pero cuando moisés no honró al señor le dijo tú no vas a entrar a la tierra pero señor y más tarde años más tarde 40 años más tarde le dijo moisés señor déjame entrar el señor le dijo me encanta basta moisés no me hables del asunto oh my god hermanos es un honor honor para para mí sería un honor tener una relación así hablar con dios y honrarlo y respetarlo hacer glorioso hermano como le dijo el señor basta moisés no me hables más del asunto eso era sólido hermanos es bello hermanos quiero ir saliendo del asunto como se debe transportar el arca ya lo vimos en donde le dije en primera crónicas 15 ahí describe cómo tenían que traer el arca voy a leer algunos versos voy a leer del 12 al 15 le dice David a los sacerdotes y a todos dice vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas santificados vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado hermanos una pregunta quien tiene que transportar el arca los levitas hablando entre nosotros quienes son los levitas todos los hermanos que de la alabanza que transportan cuando están cantando quien está ahí es el señor cuando alguien está sirviendo ahí que está haciendo está transportando los que están enseñando a los niños que están haciendo transportando al señor todos cualquier servicio que hacemos es para la gloria de Jesús cualquier servicio uno funciona como levita Dios va en nosotros cuando hacemos el servicio que hacemos tú eres un vaso que la presencia del señor va en ti cuando tú haces cualquier servicio el señor está usando tu persona para hacer eso los hermanos que comparten que oran que enseñan son sacerdotes y que hacen los sacerdotes enseñan al pueblo y que le enseñan como honrar al señor para que les vaya bien al pueblo para que no ofrendan al señor y estén contentos tanto dios como el pueblo en el verso 13 primera crónicas 15 13 dijo pues por no haber haberlo hecho así no se santificaron a la primera vez los los levitas así vosotros dijo otra vez pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza hermanos cuando nosotros le hacemos un servicio al señor una pregunta voy a tomar nuestros jovencitos que están en la alabanza Destiny que es lo primero que tú haces cuando llegas aquí antes de subir lo primero que hace es orar lo hacen todos yo he visto a los jovencitos todos oran orar es un sacrificio cuando cuando venimos al padre aquí le pedimos perdón al padre por medio de de jesucristo tenemos cordero si tenemos cordero y si tenemos cordero entonces podemos entrar a la presencia del padre y adorar pero como puede alguien que no ora alguien que se presenta delante de Dios sin cordero sin pedir perdón pretender adorar por eso los lugares altos son malos la gente va a cantar van a hacer muchas cosas pero ahí no hay hay reverencia tiene que ser una reverencia profunda donde eres consciente de tu condición interna cuando oras que cosa oras hablas la realidad de tu cerebro lo que contiene tu mente que es lo que Dios mira hermanos Dios mira sus pensamientos Dios mira sus sentidos sus deseos eso es lo que nos separa de Dios eso es lo que hace que una persona esté lejos o cerca de Dios y nadie se puede acercar si no arregla eso y tampoco queremos un sacerdote o levita que no tenga sacrificio en su vida porque no nos representa correcto nos guía a una enseñanza contraria a la de Dios todos tienen que tener sacrificio todos deben tener cordero para poder ser aceptos y llevarnos verdaderamente a la presencia de Dios conforme a la ordenanza el verso 14 dice así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras vea como ellos no tocaban físicamente el arca como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová Dios había dicho eso ahora David sabía cómo hacerlo entonces no basta solamente con tener esos deseos yo tengo un tanto deseo de hacer es mejor que nos pongamos a investigar si lo que estamos haciendo es conforme a la palabra de Dios hermano para no estar creando una idea incorrecta en el verso 25 David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de obede con alegría quien quienes fueron a traerla y líderes donde deben estar los líderes hermano si alguien se dice líder y no está adelante no es líder ser líder significa ocupar el primer lugar para responder y resolver cualquier situación no es de adorno mis hermanos no necesitamos adornos necesitamos gente que resuelva la necesidad del pueblo adornos no son funciones por eso es tan importante que cada uno de nosotros aprenda a hacer lo que dice Dios y quiero decirle esto cuando Dios no se place de alguien lo remueve porque Dios removió a Saúl porque él no honró la presencia de Dios olvidó el arca nunca alabó a Dios nunca adoró sabe quien andaba consultando a las brujas dijo Dios con este no no más Samuel dijo vea tal lugar a la casa de Isaí necesito un rey pero señor si lo sabes aún me va a matar pero Samuel fue llega y le dice a Isaí vengo a celebrar sacrificio Jehová trae a tu familia trajo a sus hijos y entre sus hijos Samuel dijo vio al mayor dijo dijo de cierto este es el futuro rey porque era bien fuerte el tremendo y Dios le dijo Samuel yo no miro lo que los hombres ven yo miro dos cosas yo miro sus mentes y sus corazones eso es lo que a mí me impresiona no su exterior lo exterior yo lo desecho si una vida no tiene alabanza porque Dios tiene que venir cuando viene una abeja a una flor porque viene la abeja por la miel pero si no hay miel que hace la abeja se va a buscar hasta que encuentre una que tenga miel Dios dijo David tiene miel y Dios escogió a David esta tiene miel para mí y al otro golpe hermanos amados usted como líder sea hombre mujer debe tener miel sino que que cosa le damos el que sacrifica alabanza que el que sacrifica alabanza me honra y el que el que no sacrifica alabanza me tú crees que Dios va a sostener a alguien que lo está deshonrando no lo va a hacer no lo va a hacer hermano Dios honra a los que le honran pero los que lo deshonran dice que son tenidos en poco como le dijo a Marta Marta donde está María le dijo vino María tenía miel hermanos amados el verso 16 así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta hermanos amados usted considera correcto la palabra dice que cuando dos o tres se reúnen en su nombre Jesús está en medio se considera usted correcto que alguien que sabe que está Dios ahí está con la boca cerrada pero completamente mente sin ninguna expresión a ti te gusta estar en medio de un lugar donde todos están callados o tristes no hermano a Dios tampoco a Dios le gusta la alegría y dice y David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo y sonido de trompeta era una fiesta hermano amado hermano mejor allá afuera se alegran más no y lo que tienen ni es ni es real es temporal así que mis hermanos amados todos debemos tener miel debemos tener alabanza debemos alabar con alegría hermanos por qué porque usted no no sé si usted o no pero usted considere sea sí mismo que le gusta estar más triste o feliz y para estar triste o feliz quién debe decidir por usted para que usted sea contento o triste quién debe decidir eso usted no y entre estar contento y estar triste qué escoge usted hermanos si es el último día que vas a vivir no sería mejor estar contento aunque la situación no se arreglara yo creo que es sabio es mejor decidir y ser feliz que estar quejándose y lamentándose señor esto señor lo otro hermano reyos ya le dijiste a Dios lo que necesitas estás seguro que te oyó ya te oyó y él no ha hecho y entonces como no me contesta yo me voy a poner triste ayer le decía señor yo sé que usted es fiel fiel es imposible que falle es imposible no hay espacio en mi cerebro es imposible cómo va a fallar dije señor thank you thank you por apretarme pasarme por esas cosas thank you very much porque no la remueve porque él quiere hacer algo y yo tengo que aceptar que me toque que me quiebre si me ha de que ver que me quiebre pero él no me va a destruir hermano dejemos que pase lo que tenga que pasar y le dije señor yo no lo puedo arreglar que pase que pase lo que tenga que pasar y le dije señor ya me cansé y muchas cositas en la vida diaria en lo que nos pasa en la vida diaria en los planes y cosas que hacemos y señor ya no tengo así que por favor haga que pase lo que tenga que pasar ¿sabes que pasó? pasó exactamente lo que yo no quería que pasara y ¿sabes que pasó? después sentí gozo porque estaba queriendo que Dios hiciera lo que yo quería lo que no era su voluntad de él y el señor muchas gracias señor por hacer eso ahora estoy libre hermano tenemos que aprender a contentarnos con lo que él hace hermano que haga lo que tenga que hacer no te va a destruir solo te va a formar te va a sacar te hace una vida más bonita deja que te toque le decía a Jenny como a las dos o tres de la mañana yo le dije señor a mí me gusta mucho que me discipline pero me encanta me gusta que me regañe me encanta que me toque que me corrija le decía a ella ya mis cosas de la cosas del mundo sabes le dije ya se me están yendo ya la verdad ya no tengo mucho interés en este mundo hermano y le estaba diciendo eso a ella la verdad ya no me trae nada sabes lo que quiero y le ruego a Dios que me discipline que me corrija que me amoneste y que me corrija yo no quiero morir recto no torcido tal como mi amado Jesús así quiero vivir los días que siguen lo que tenga el que hacer que lo haga y entre más pronto mejor es delicioso hermano es delicioso todo es a tu mente está loco no, no, no estoy loco estoy cuerdo hermano sé lo que estoy diciendo estoy convencido estoy feliz de que Dios me trate estoy feliz que Dios no me haya concedido todas las cosas que le he pedido estoy dichoso que no me lo haya dado le he dado gracias por no dármelo no son las cosas lo que ahora me hace feliz es lo que Él hace en mí eso es lo que yo quiero para terminar cuando David llegó con el arca dice que había una mujer de él Mical Mical fue la primera esposa que tuvo David y era hija de un rey del rey Saúl dice la palabra que lo que hacen los padres los hijos lo hacen Saúl no adoró no alabó a Dios Mical tampoco tampoco lo hizo cuando vio David saltar y danzar como un sin control parecía loquito dice que Mical aquí adentro en su corazón lo despreció como un cualquiera como un pagano como un como un así dijo como un cualquiera significa como un nadie mira que loco anda haciendo y le dijo salió a recibirlo después que que David dejó el arca y le dijo eso como un cualquiera se vio el rey delante descubriéndose sus piernas delante de las criadas David le dijo quiero leerle lo que le responde en el verso 21 entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa estamos en crónicas 15 primera de crónicas 15 el verso 21 entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa entonces va a ser a primera de reyes 6 no, no a primera de Samuel perdón hermanos por estas cosas primera de Samuel 6 el 21 si es esa hermanas hermanos I'm sorry hermanos segunda de Samuel 6 21 ok ahora si lo leo dice que David le responde a Mical le dijo fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová hermanos amados una pregunta aquí porque Dios tendría que tener a David como rey porque lo reverencia usted podría tener un empleado que lo resiste y que se vuelve su enemigo cuánto tiempo lo toleraría pero cuánto tiempo estaría alguien que está de acuerdo con usted que le negaría si pudiera hacerle bien a esa persona eso es lo que David fue para Dios dice que David era de acuerdo estaba de acuerdo con Dios en su corazón él hacía todo lo que Dios le decía y Dios estaba feliz con David así que esta mujer le quiso matar la alabanza a David la alabanza que era para que es lo que realmente ella buscaba que Dios desechara igualmente a David igual como Dios desechó a su padre eso es lo que ella buscaba hace años aquí por ahí no está usted sentado esto que le estoy diciendo aquí pasó ahí yo estaba por ahí donde está al lado del hermano Juan la iglesia era pequeñita y una vida una persona obviamente era alguien que ministraba agarró el micrófono porque le tocaba porque le tocaba servicio y empezó a decir que para qué tanto escándalo que para qué tanto ruido eso dijo y yo estaba impresionado viéndolo incluso veía hermanos que me veían a ver si yo iba a pasar a quitarle el micrófono no lo hice dejé que se pusiera lo que tenía que ponerse por sí mismo se puso el lazo en su cuello y luego el ratito su hogar fue destruido hermanos nunca porque tú no tengas la libertad de adorar o alabar a Dios motívese a que alguien no lo haga si tú no tienes el carácter y la convicción de quien es Dios nunca motívese a alguien a no hacerlo debería ser un líder debería ser un hombre que conoce a Dios debería ser el primero que alabare a Dios no alguien que está motivando a no hacerlo Dios no se place de alguien que Dios le hace tanto beneficio y que no le pagan a Dios lo que les debe por eso Dios quitó a Saúl dice David lo vuelve a decir a esta mujer y aún me haré más vil que esta vez si esto te pareció loco espera a la próxima y vas a ver quien soy yo delante de Dios delante de Dios yo soy nada eso es lo que dijo David más vil porque crees que pudo alabar porque dejó de creer que él era grande dejó de creer esa gran cosa espera la siguiente le dijo y te voy a demostrar quien soy delante de Dios seguramente que la siguiente se revolcó como un gusano delante de Dios para decirle a Dios usted lo es todo yo soy nada más que un polvo y gusano esa es la alabanza correcta esa es la alabanza pura cuando tú sabes quien es y que tú eres exactamente nada polvo él lo merece todo y nuestro Dios debe ser honrado respetado exaltado bendecido por todos adultos jóvenes adolescentes hermanos los cultos que parecen un cementerio hablan en su mente cuando podrían haber gritado a Dios yo solo hablo con Dios en mi mente cuando un pensamiento malo me viene en el nombre de Jesús y que estoy con más gente en el nombre de Jesús me cuido con la sangre eso solo lo digo en mi mente y se va es todo lo que hago callado pero cuando estamos alabando si no lo hago yo quien lo va a hacer por mí una piedra una piedra en ese día va a decir y va a ver a su copia te acuerdas hermana una piedra abriendo la boca en vez pero usted no hermano por eso estamos aprendiendo para ser agradecidos y darle la gloria al Señor ok hermanos amados esto es lo que Dios quiere debemos siempre darle la gloria al Señor y por favor su forma de vida interior es vital antes que la alabanza expresada por los labios exactamente usted tiene que saber que su mente y su corazón están limpios y de ahí para adelante su expresión va a ser agradable y el Señor la recibe amén póngase de pie padre precioso vosotros no 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 no